Adriana, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte y te platico que la Secretaría de Salud informa que niñas y niños de cinco años en adelante podrán ser vacunados contra el COVID-19 con el biológico Abdala en cualquier centro de salud con el objetivo de reforzar el sistema inmunológico ante esta enfermedad que hay que decirlo, suma casos de forma diaria en el estado de Puebla. Padres de familia y población en general podrán acudir a las unidades médicas más cercanas para recibir su refuerzo o iniciar su esquema de vacunación. El biológico disponible, como ya lo comentamos, es el Abdala y también el Sputnik para los grupos de edad que son mujeres embarazadas y en puerperio, mayores de 18 años, así como personas de 60 años y personal de salud, quienes al menos tengan 12 meses de haber recibido la última dosis. Además, se ha dado a conocer la importancia de acudir y solicitar la vacuna contra el COVID-19 y es que esta acción previene complicaciones por esta enfermedad, además de que es una medida de prevención al contagio del COVID-19. Se recomienda seguir con el protocolo correspondiente, como lo es el lavado de manos, estornudo de etiqueta, el uso de gel antibacterial, además de acudir al médico en caso de presentar algún síntoma de resfriado. Para solicitar la vacuna es muy importante llevar la copia de la clave única del registro de población, que es nuestro CURV, ahí deben escribir su domicilio y en el caso de un menor de edad, tienen que también presentar el consentimiento firmado por el padre o tutor. Allí en ustedes esta invitación hay que tenerlo muy presente y acercarnos a nuestros centros de salud, a nuestras unidades médicas para solicitar las vacunas contra el COVID. Nosotros continuamos con más.